bueno mi gente continuamos esto es talento sin sonido radio mi hermano enfoque quiero tocar un tema que se ha visto varias veces ya una acción que casi siempre está haciendo el artista número uno de este país a nivel internacional dígase el alfa al ff hoy estuvimos viendo que estuvo grabando un vídeo en el bloque de braunlofón es el 27 le dice ya se junto a braulio está el canal y 8 y french montana una artista de marruecos marco que llamado el nombre karim como un artista de 37 años el alfa lo invitó grabaron y el muchacho está aquí y será un dembow y se estuvo grabando y en el barrio entonces de braunlofón pero que quiero tocar antes de antes de hablar de la música quiero tocar el alfa siempre hace una canción en los barrios cuando hace vídeo cuando anda de teteo los domingos los sábados es de lanzar dinero al público hoy nueva vez que hizo eso en ese barrio y creo que eso debe debe ser una acción como que debería frenarla porque por eso pueden lastimarse niños señoras también porque eso algo lógico pero yo esté cerca y están tirando dinero aunque a mí no me falta corredor a lo mío también por encima todo el mundo hoy pudimos ver un niño que estaba enganchado en una escalera y de la escalera pero hoy a un toro y copa para que si no está lleno de gente que si no está lleno de gente que hay debarata o por 500 pesos entonces yo sé que el alfa lo hace de buen corazón yo no estoy criticando porque es fuerte y que va a dar la clase organiza una fila o algo difícil o peor todavía pero vamos a evitar eso vamos a evitar eso busca otra forma de que le llegue el dinero a esas personas no tirándolo así porque es que ese tumulto de gente compadre algún día va a pasar una desgracia que dios no lo quiera con ese tipo de cosas pero fuera de eso al alfa bendiciones una vez más el alfa vuelve al barrio se va a grabar el vídeo con artistas internacionales famosos lo grande lo lleva al bajo mundo así mismo y el alfa siempre apoyando lo que es el patio república dominicana le gusta estar con su gente esta vemos entonces a cali 8 braulio él y france montana si pero algo que yo te iba a preguntar porque yo yo vi un tema el otro día ya en el estudio en miami si en el estudio de de como de montana así mismo ellos estaban disfrutando del tema y entonces hoy veo escucho otro tema donde está cali 8 y está braulio fogón es que están montando la parte de braulio fogón y cali 8 parece que aquí se montó en el estudio pudimos verlo de echa el pudimos verlo ayer donde estaba todo el coro también estaba la parita que pensé que iba a salir pero no lo vi en el vídeo el cherry estaba tiene un coro encendido el capitán también estaba ahí una reunión de día vamos a ver si ellos grabaron un tema ya y aquí grabaron otro porque cuando son dos temas no esperamos a ver que no da mucha luz y que no sabe que el alfa con eso es claro pero él ayuda a lo que a los dominicanos le gusta involucrar porque mira lo que pasó con la mamá de la mamá a quien involucró al cherry si así es entonces ahora puede ser que con montana él involucre lo que a cali 8 y a braulio si eso es para impulsar el talento de los muchachos en otras aguas entonces así lo ayuda para que los muchachos vayan creciendo y esperemos que así sea claro que sí esperemos que así sea para que el género siga creciendo bendiciones para el alfa por estos actos que hace son dos artistas que ya están sonando mucho en la calle así 28 y braulio fogón y esperemos que el tema salga el vídeo salga pronto yo sé que sí porque se está trabajando para eso saludo para mi hermano doble uchi la melodía una estrella de allá de nizao van y activo activo en la estrella está activo si ella de bani oíste tú eres de bani te mía de bani de arriba arriba para allá abajo si tú tienes como el flow así van y lea si yo tengo una parte por ahí otra parte para allá para el sol hermano bendiciones váyanse a mi hermano doble uchi la melodía de mi gente de belief record mundial ya tú sabes al igual a ti bendiciones y sigue apoyando a los muchachos como siempre lo has hecho decir de todos los éxitos del mundo y que siga cosechando en el álbum de dar y ya que un tema buenísimo bombón está dura el último álbum ya prácticamente las últimas canciones que más pedir bueno y él tiene todos los números ya así mismo es bendiciones mi hermano y que sigan los éxitos recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube notificaciones comenten vamos a darnos cariño así mismo vamos rumbo a los 26 también en internet talento sin sonido y rumbo a los 1000 en talento sin sonido radio un terreno es creciendo que vamos bueno continuamos esto es talento sin sonido radio y